porque no le pongo boca o nariz a la mayoría de mis construcciones, aunque hayan construcciones que la verdad, la boca les queda muy bien y a veces de ser algo sin color pasa a ser algo que tiene vida, o a veces hasta hay construcciones, que la boca les hace falta y va obligatoriamente tal como Venomo el Batman que ríe, son muy pocas o específicas, a continuación daré un ejemplo de que a veces la boca por más que quieras no va a quedar como esperas, la Ratcatcher, un ejemplo clarísimo con la boca queda en un término malo, pero sin en cambio le quitó la boca y queda super, aunque la boca roja le queda bien Ratcatcher no tiene los labios rojos, y no solo es con personajes complejos, la reina arqueará un personaje no muy difícil de hacer, la boca sea roja o color piel simplemente le queda mal, o si llega a quedar bien la verdad se ve mejor sin su boca, y no intenten agregar más de un bloque, ya que como vemos en el ejemplo de Jinx, si agrego más se ve fea, incluso hasta parece cara seria o como que no encaja su boca en ella, la verdad la boca es algo no muy importante en las construcciones de Minecraft, yo como Darkzombie83 les recomiendo a los constructores, o los nuevos constructores no poner boca o nariz no pasa nada si no tiene, así que, ahora ya no te preguntarás.